qué tal amigos en este vídeo vamos a ver diseño de una escalera caracol la escalera caracol es aquella que gira alrededor de un centro es la que nos sirve para la sucesión de peldaños para pasar de un nivel a otro superior les recomiendo que vean cómo diseñar una escalera en este canal aquí les dejo el link lo primero que tenemos que hacer para diseñar una escalera caracol es tener en cuenta la altura del piso fino de abajo con la altura del piso fino de la parte superior del piso superior entonces vamos a tener en cuenta que las contrahuellas es la parte horizontal la parte vertical perdón de los escalones y la huella es la parte horizontal de los escalones entonces tenemos también tener en cuenta la escalera cómo va a girar y qué espacio va a ocupar para que nos quede cómoda es necesario saber con cuánto espacio contamos para desarrollar una escalera que sea cómoda que sea amplia que sea agradable debemos elegir la curva porque hay escaleras que de pronto que de pronto no es una curva exactamente como este ejemplo que estamos dando sino que puede ser más abierta hay muchas clases de escaleras puede ser inclusive una escalera de esta forma entonces tenemos que elegir la forma el espacio que va a ocupar la escalera la altura y con base en eso comenzamos a diseñar cuántos son los pasos cuántos son las contrahuellas y cómo sería cada una de estas huellas porque también las huellas pueden ser pueden ser así triangulares o pueden tener otra forma diferente un pedazo adicional acá hay muchas clases de huellas entonces diseñamos la huella puede ser metálica puede ser en madera o la escalera o la escalera también puede ser en concreto y también diseñamos nuestra baranda el material y el estilo de baranda que querramos la contrahuella es la huella perdón la huella es importante que tengamos en cuenta que la huella debe tener mínimo 25 centímetros en la mitad de esta distancia debe tener 25 centímetros porque ahí es donde la persona da el paso colocan los pies entonces para que quede le quede cómodo entonces aquí mínimo tiene que tener 25 acá puede llegar a 60 o no sé o menos o más y aquí puede estar completamente cerrado o más abierto pero lo importante es que este espacio quede común para dar el paso que es de 25 centímetros entonces vamos a dar un ejemplo de una escalera que de piso fino en la parte de abajo a piso fino donde va a llegar tiene 2.45 o sea 2 metros con 45 centímetros entonces vamos a hacer el ejemplo con 2.45 centímetros o sea 2 metros 45 centímetros de altura de la escalera tengamos en cuenta que la contrahuella debe tener 17.5 17.5 centímetros no detener menos apenas es para poder dar el paso y no detener más porque ya es incómodo y debe tener 25 centímetros de huella en el centro de la distancia larga del triángulo del triángulo entonces con base en eso vamos a decir que si la altura es 2.45 centímetros entonces lo vamos a dividir en 17.5 centímetros al dividirlo nos da 14 contrahuellas entonces por ejemplo aquí en esta alzada vamos a ver 1,2,3,4,5 hasta 14 contrahuellas y vamos a tener o sea 14 contrahuellas y vamos a tener 13 huellas entonces aquí ya están enumeradas las 13 huellas aquí para que comprendamos cómo es la escalera caracol que se está desarrollando en el centro alrededor del centro está girando alrededor del centro proyectamos todos estos puntos los vamos bajando y vamos sacando los escalones y nos vamos dando cuenta cómo gira la escalera tiene 2.45 de alta tiene un metro cada huella cada escalón el eje tiene 10 centímetros otro metro del otro lado y esa es la forma como se desarrolla la escalera entonces básicamente ya la tenemos diseñada y tenemos programado cuántas huellas y cuántas contrahuellas nos queda para subir al piso superior teniendo en cuenta que de piso fino en el primer piso al piso fino en el segundo piso tenemos una distancia de 2.45 metros y así amigos hemos terminado este video muchas gracias gracias